¿Por qué cree usted que se genera? Porque que provenga nada menos que de un argentino se transforma en una especie de radiólogo de la idiosincrasia del pueblo argentino y la exponga en Chile entonces eso es como haberles introducido un ají en profunda, oscura y húmeda cavidad Entonces eso pica, pues y pica dos veces Y hasta tres dicen Y hasta tres también El cacho cabra pica terrible, me han contado Entonces, y les duele porque no solamente es un chiste porque ellos mismos cuentan chistes y se ríen de ellos mismos pero a veces puestos en el extranjero en un escenario como Viña del Mar y en Chile, aquí en un país al cual siempre ellos habían mirado en menos y ahora nos vienen a pedir esta plata Entonces, les duele, les duele, les duele Estaban como las novias, me duele, me duele Estaban como con la carita en los alemanes Entonces, están absolutamente conmocionados No pueden redaccionar Y entonces le suena como un niño chico Es una pataleta tazandina Y como dijo él, iniciando su rutina, ¿no es cierto? Él dijo, argentino, yo le digo, el tazandino formicado Y este tazandino formicado expuesto a un escenario entre 25 mil personas Le sigue picando el orto y les va picando mucho tiempo Tendrá que reconocer, Jorge Aliv, que aquí en este canal se puso en barbecho para luego ir a florecer en el escenario Viña Marino Sí, pero se ve que yo tengo una cosa que decir, ¿ah? Porque efectivamente los periodistas, muchos periodistas Yo escuché matar a Jorge Aliv antes de que se subiera al escenario de La Quinta Muchos periodistas que decían aquí, lo dijo incluso el Negro Piñera Lo dijo públicamente, que se lo iba a comer el monstruo No, 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 pero lo dijo con un... Es que a mí me llamó la atención porque lo dijo así como Se lo van a comer Cuando uno es colega finalmente De televisión, de comunicaciones Uno como que le desea un poco lo mejor a la gente, ¿no? Y él, aparte que es un tipo que lleva mucho tiempo Entonces, me parece que muchos periodistas hablaron sin haber visto nunca una rutina de Jorge Aliv Entonces... Y ahora lo curioso es que fue muy de menos a más Porque Jorge Aliv se presenta con mucho miedo Yo tuve la oportunidad de conversar con él una semana antes Estaba nerviosísimo Y finalmente tiene el éxito que todos ya conocemos en el Festival de Viña del Mar Y esto pasa incluso a... Acuérdate que los argentinos se rieron de los bolivianos y de los chilenos y de los peruanos Durante mucho tiempo Por eso yo decía, tenían la carita que hoy día tenían los alemanes Cuando terminó el partido, ¿viste la carita de los alemanes? Siempre son muy rudos Pero estaban como un poquito más enojados Porque efectivamente fue un 1-0, un 1-0, un 1-0, era la misma carita Hoy día los argentinos estaban con esa carita de, como dice el caballero Les ardió algo que no pensaban Y no será, no será Lo pregunto, lo pregunto con toda humildad ¿No será que nos estamos agrandando mucho los chilenos? Está bien, pues nos tenía que tocar ¿Sí? Pero si somos ganadores, pues Si somos ganadores, pues Si estamos marcando la pauta de Latinoamérica ¿Le moleste a quién le moleste? Este país hace mucho tiempo que viene marcando la pauta de Latinoamérica En muchas cosas estamos cojos ya Nos faltan muchas cosas, por cierto Pero estamos marcando la pauta, ahí hay que sentirse orgulloso No hay que ser apocado El chilenito apocado, achicado, el chilenito listo, se acabó Hoy en día, gracias a nuestro esfuerzo, nos hemos transformado en una nación ejemplo Y nos están siguiendo Así que, juíte, juíte de argentino Y cómetela Porque somos pioneros Vamos avanzando Cometela, se dice Cometela Cometela Porque ahora, hermano O nos haces caso Como nos hicieron los peruanos Para aprender a que ser O simplemente Vas a quedar relegada ¡Gracias!